Señoras, señores, la función va a comenzar. Gracias. 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 Y ya está. ¡Vanjit様! ¿Qué le transmisión? ¡Sumirá! ¡Sus! ¡Sus! ¡Apujo! ¡Sus! El domino que quiero decir no es recognized... Es conocerles... Adiós... Para hacer esta junto la confianza... Sí, créé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el que leó si se mató? ¡Tú! ¡Major! ¡Major! ¡Sí! ¡Oh, Becuna! ¡Hoy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el que leó si se mató? ¿Quién es el que leó si se mató? ¿Dale? ¡Pakujo si no lo... ¡Motrón! ¡Motrón! ¡Vente! 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 ¿Dale? 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 ¡Gunte! ¡Obebuna de gozaimasu! ¡Gunte! ¡Obebuna de gozaimasu! ¡Gunte! ¡Obebuna de gozaimasu! ¡Gunte! 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 ¡Gun Ahora, ¿qué es lo que nos da? Y ahora, ¿qué es lo que nos da? Gracias por ver el video. 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 Gracias.